En tanto, el primer mandatario Rafael Correa expresó sus condolencias a los familiares y amigos del jugador ecuatoriano durante una entrevista concedida a la cadena de noticias Telesur en Caracas, Venezuela. Tenemos su reacción a la noticia. Era una persona muy agradable, amigo, y se le habían abierto grandes posibilidades. Quedó campeón en el campeonato de fútbol mexicano, goleador en el campeonato de fútbol mexicano. Fue contratado por un club catarí, había llegado hace pocos días, y su sexta tragedia que nos ha golpeado a todos. Y está la prioridad de extraer el cadáver de Chucho a su país, pero por ejemplo no tenemos aviones de largo alcance, entonces enviar el avión presidencial demoraría 30 horas. Entonces estamos viendo la mejor manera de ayudar, la esposa está sola, no habla el idioma. Bueno, precisamente por todas estas cosas llegan unos minutos de retraso, pero estamos viendo la mejor manera de ayudar en esta tragedia que inluta a todo el pueblo ecuatoriano.